Oye, esto se ve bien. ¡Qué bonito! ¡Eh, no te agandalles las fresas, primo! Sí, te vi, primo, que te agandallaste las fresas y no me diste ni una. Es que me voy a hacer un licuado, es lo que no sabes. ¡Unga, unga, unga! ¡Unga, unga, unga! ¡Unga, unga! ¡Corre, primo! ¡Corre! ¡Al suelo y ruedas, primo! ¡Ahí está! ¡Unga, unga, unga, unga! ¡Humba! ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? ¡Bienvenidos sean a un nuevo video, serie, cosas bonitas en el canal! El día de hoy tenemos Valerheim aquí, en Epsilon Gamex. Pero no solamente en Epsilon Gamex, porque conmigo está... ¡Temperón! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Estás chido aquí? ¿Qué onda, primo? ¿Estás listo para esto? ¡Yeah! Hoy nos vamos a transformar en vikingos. ¡Vikingos! ¡Vikingos! Así con barba larga y con arcillos en los pezones y con cuernos en el sombrerito y toda la cosa. ¡Como los vikingos de adeberas, primo! ¿Están listos, primo? ¿Qué parece? ¡Pervoso! ¡Pervoso! A ver, este voy a hacer yo. Este que están viendo aquí. Me van a llamar Epsilon Barba Blanca. En el bajo mundo. ¿Puedas hacer barba roja o qué? Barba café, primo. Barba caca, si quieres. Ah, ok. Me late. Ese me late. Ese sí me gusta. De bra y barba caca. Perfecto, perfecto. Me parece. Entonces, ¿estamos listos, primo? Pues vámonos allá. ¡Skooool! Ahí voy. Ahí voy, primo. Veo la luz. Creo que estoy naciendo. Creo que estoy naciendo, primo. Hace mucho tiempo, Odín, el padre de todo, unió los mundos, derrotó a sus enemigos, los envió al décimo mundo y partió las ramas del árbol del mundo que sostenían la prisión. Dejó que estas tierras vagaran sin rumbo, convirtiéndolas así en un lugar de exilio. Durante siglos, ese lugar vivió sumiso en el letargo. Leo tan lento que ya se me pasó la lectura y no terminé de leer. Me voy a regresar a la primaria. ¡Primo! ¿Qué pasó? ¡Primo! ¿Qué? ¡Me lleva un pájaro, primo! ¡No! ¡Me lleva un pájaro, primo! Tú todavía no estás aquí, pero me lleva un pájaro, primo. Te lo juro que me está llevando un pájaro, primo. Y creo que tiene bubi. ¡Ah, caray! ¡Primo! ¡Y luego está lloviendo! ¡Me va a caer un rayo aquí arriba! ¡Thor! ¡Thorcito mío, sálvame! ¡No me mates, Thor! Te lo ruego. ¡Ay, ya caí! ¡Ok, perfecto! Ya estoy aquí, primo. Te toca, primo. ¡Éntrale! Aquí te espero para vivir tú en esta piedra. ¡Todo! ¡Ya te veo! ¡Te veo! ¡Puedo volar hoy! ¿Te veo? ¡Hachismón! ¡Vi un pájaro! ¡Ah, no! ¡Aquí está el Hachi! ¡Oh! ¡Por qué! Desgraciado, hijo de su mamá. ¡Qué pex consumida! Eso, por poco me planchabas, primo. ¡Oh! ¡A ver, su... ¡Uga! ¡Uga, uga! ¡Uga, uga, uga! ¡Uga, uga, uga! ¡Uga, uga, uga! ¡Uga, uga! ¡Estamos subiendo de niveles a lo estúpido! ¡Uga, uga, uga, uga! Bueno. Es hora de hablar con el cuervo, primo. Con el cuervo. A ver. Traduzco, porque está en... En japonés. Te doy la bienvenida al décimo mundo. Soy... Ugin. ¡Ah, no! Soy... ¿Un nombrecito mejor? ¿Ugin? ¿Ugin? Le vamos a llamar... A ver. Este cuervo será bautizado como Ugin a partir del día de hoy. O sea. Soy Ugin. 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 Soy Ramoncito Morales. Y mi deber es guiarte en tus viajes. Los megalitos. Los miguelitos. Los megalitos. Los miguelitos que te rodean. Son las piedras de sacrificio y son la representación de los desterrados. Debes acabar con ellos para acceder al Valhalla. ¡Hala! 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 Qué épico sueno es. ¡Ah! ¿Exploto? Ugin dice algo. Son piedras mágicas que repartió Odín por las tierras y que sirven para... Ok, explota. Va, muere. ¡Explota! ¡Ah, caray! Esta vez se fue volando. Aguantó Vara, eh. Esta vez se fue... Sí, mira. Dice que tenemos que ver esta piedra, según él. A ver. Y aquí está el mapa. ¡Oh! Aquí está el mapa. Aquí salgo yo. Déjale, pongo visible para otros jugadores para que me veas en el mapa. Y ponle tú también para verte en el mapa. Y ahí nos... Ahí nos guachamos. Ahí nos guachamos. No te guacho. Ah, no, sí. Ya te guaché. Ya te guaché. Ok. Este es el mapa. Y luego tenemos que venir a esta piedra. Piedra del sacrificio. Y ahí aparecen las runas. Dice, tiene una cornamenta de astas de hierro. Con ellas rompe rocas y montañas sin esfuerzo. Sus pezuñas cargan con el sonido del rayo. Su voz es un vendaval solano. ¡Oh! Solano, primo. Solano. No sé tú, primo. No lo amo. Pero para mí, alguien que tenga un sol en el ano, debe ser muy poderoso. Sí, sí, sí. Completamente de acuerdo, ¿eh? Debe ser muy fuerte, primo. Vámonos, que aquí espantan. Primero lo primero. A ver. Para la gente que no sepa, este juego es un survival, como muchos otros que ya hemos jugado. The Forest, Minecraft, Ark. Muchos otros, ¿no? Survivals que existen en el mundo. Así que como en cualquier survival, primo, lo primero, lo primero. Recursos. Recursos. Uy. Espérate que ahí hay marranos. Espérate que ahí hay marranos, primo. Primo. A ver, creo que podemos las ramas ir a puñetazo, ¿eh? Las ramas estas a puñetazo porque somos vikingos. Somos vikingos. ¿Te acuerdas que un tiempo estuvo de moda ser espartano? Pues hoy está de moda ser vikingo. Esta vez no decimos como espartano. Decimos como vikingo. Como vikingo. Oye, pero mira, mira, ahí viene uno. Ey, ey, ey. ¿A dónde me llevas? Un qué, un qué, un qué. Suénatelo, suénatelo, primo. Suénatelo. Mira, mira, mira. Lo mandaste a la fregada de un puñetazo. A ver, ya le llego. Ya le llego por Detroit, primo. El baiteo, el baiteo. Baiteo, mi amigo. Agandájatelo, primo. Agandájatelo. Agandájatelo, primo. Es como vikingo de cholos, ve nomás. Somos un par de cholos sueltos en Midgard. ¿Dónde estamos? Venga, venga, venga. Mira, déjalo a un parry. Déjalo a un parry con mis propias manos. Llegale, llégale. Toma. 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 De tres puños, primo. De tres puños se peló. Estamos agarrando materiales. Estamos agarrando todo bonito. Ahora tenemos que buscar un lugar en donde vivir. Porque de nada nos sirve. A ver, de nada nos sirve estar agarrando materiales. Si no tenemos en donde vivir, ¿no? Va a agarrar la noche y nos pueden acribillar. Que, por cierto, estoy agarrando madera, pero no estoy agarrando nada de piedra. ¿Tenemos que beber agua? En este juego no se bebe agua, ¿verdad? Uh, pero hay Silex. Oye, aquí en el río este, en el charco. ¿Hay Silex? Hay Silex y el Silex es importante. Silex, Silex. Hay un buen de ranitas de aquí, pero me están ignorando. Olvídalo, ya viene. Este que me va persiguiendo a mí se llama Nix. Es una rana de cuatro ojos. Y me voy a alargar de aquí porque si no, me van a acribillar. A ver, ya tengo unos cuantos materiales. Chance. No, la ranita esta no me va a dejar tranquilo, primo. Cómela. Oh, 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 oh. Me atacan entre dos. Ándele, ándele. Oye, sí les puedo dar con fuego y se espantan, creo. Se echó a correr. Creo que se espantan con el fuego, primo. Sí, no me lo vas a creer, primo. Se espantan con el fuego. Mira, mira, lo voy persiguiendo con la torcha y se echa a correr. Tira barrio, primo. Tira barrio. Tira barrio. Bueno, oye, nos cansamos más rápido. Ay, ay, ay. Ya, pelo. Uf, murió. Creo que le metí un crítico porque tenía más de media vida y lo bajé de un golpe. De madavilla. Bueno, también cabe decir, gente, que no es la primera vez que lo jugamos. O sea, antes de grabar este video, nos metimos para ver de qué iba el juego y sobre todo para ver si nos gustaba. A ver, no sé, nos metimos a jugar un, un, ¿cómo qué fue? ¿Como un par de horas? Un par de horas nomás para ver qué hacía. Como un par de horas nos metimos a jugar para, para ver cómo se juega y a ver si nos gustaba. Y, pues, si nos gustó, por eso estamos, por eso estamos haciendo serie de esto. Sí, esto se ve bien. Uf, qué bonito. Eh, no te agandallas las fresas, primo. Sí, te vi, primo, que te agandallaste las fresas y no me diste ni una. Es que me voy a hacer un licuado, es lo que no sabes. Licuado de fresa. No, este lugar está bueno para vivir, primo. Oh, no, acá está mejor. Oye, se ve bien esto. Acá, de hecho, ya está en casa, primo. Oh, oye, sí, es cierto. Aquí ya hay una casa. Voy a ver estas piedritas porque se ocupan. No, sí, este, este es el sitio, ¿eh? Este va a ser el lugar. Yo no sé tú, primo, pero... Suena bien, suena bien. Me convence. Este lugar se ve bonito, se ve despejado. Es un claro bastante bonito. Me ve un cuervo todo feo. A ver, cuervo, ¿qué quieres, Huguin? Revisa tu inventario. La mayoría de los objetos han de fabricarse. Ah, gracias por el dato. A ver, revisamos el inventario. Ok, tengo para fabricarme un hacha de piedra. Fabricando, ahora mismo. Listo, fabricada. El martillo, fabricado. El martillo es para construir aquí. El pájaro este me habla otra vez. Dice, has fabricado un martillo. Podrás elegir, erigir salas enormes. Claro, si no, ¿dónde voy a beber? ¿Qué habrá en esta casa? A ver, déjame ver. Oye, oye, ¿puedo agarrarlo? Hay un panal. ¡Ay, no! ¡Primo, me pican las agajas! ¡Me estoy muriendo, hombre! Ok, ya. Ya, ya me salvé, primo. Ya me salvé. Por poco me pelo, primo. Sí, sí me dio miedo. A ver, ¿dónde está el panal? No lo veo. Adentro de la casa. Métete, primo. No pasa nada. Métete, métete. A ver. ¡Eh! 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 Al suelo y rueda, primo. Al suelo y rueda, eso. Al suelo y rueda, primo. Hay otra casa y me laten las casas, primo. En una de esas nos encontramos... ¡Uy! Aquí está. Un cofre. Chest. Dice chest. Y tiene ámbar valioso. ¡Uh! Tiene ámbar, que es valioso. Tengo... Tengo xylex. Y tengo una antorcha dañada. Esa no la creo. Esa no la quiero. A ver, si queremos construir una casa, primo, lo primero es lo primero. Conseguir madera a lo estúpido. Mira, está bien coordinado es, primo. ¿No, hombre? ¡Ahí viene! ¡Viene! ¡Quítate, primo! ¡Quítate que te plancha! ¡Oh! ¡Tumbamos dos, primo! ¡Premios dobles! ¡Premios dobles! ¡Detrás de ti, primo! ¡Detrás de ti, primo! ¡Detrás de ti, primo! ¡Hora este! Revientatelo, primo. Revientatelo. Yo me lo reviento. ¡Ay, no! ¡Sí me pegó! ¡Órale! ¡Zúmbatelo! ¡Zúmbatelo, primo! Como cholo. Como viles cholos que somos. Te voy a... A tronar un árbol, ¿eh? ¡Ojo! Sí, me puede. Me puede. Y voy a volver a respawner donde al principio. Así que... Cuidadito. Cuidadito. Yo... Me la voy a llevar con mucho cuidado. Necesito. Méndigo árbol. Te hiciste daño. Te hiciste daño. Ya ves, primo. Ya ves. Todo por dejarme tirado, primo. Méndigo árbol. Todo por dejarme tirado con el otro tronco. Dicho y hecho, primo. Dicho y hecho. ¿Has escuchado hablar de la ley de Morphe? Pues te salió, primo. La ley de Morphe siempre... ¿Te has fijado que la ley de Morphe siempre aplica contigo? Desafortunadamente. Siempre, primo. O sea, la ley de Morphe está totalmente en tu contra. Ya ves los ojitos. Golpéame. ¡Eso! Venga, usted también. Eso. Tú reviéntate a uno, primo. Yo me reviento al otro. Ándese. Así. 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 ¡Ay! ¡Me mata, primo! ¿Cómo crees? Uy, sí me alcanzó a meter un cachetadón. Estoy a cinco de vida. Primo, lamento decirte que... Primo, lamento decirte que creo que no te voy a poder acompañar por mucho tiempo más. ¡No me digas eso, por favor! No voy a poder acompañarte por mucho más, primo. El Valhalla me llama, primo. ¡Ay, no! Pero no me puedo morir porque sí. Se supone que todavía no me gano el derecho al Valhalla. Entonces no me puedo morir, primo. Primo, no. Primo, no me quiero morir. A ver, creo que ya estamos con suficientes materiales como para hacernos un pisito. Un pisito nomás. Una hoguera porque la primera vez la cagamos y lo primero era construir una hoguera. Ahí está. La hoguera, ¿no? De acuerdo. La canción de la hoguera, primo. Ahora, como buenos vikingos que somos, ¿ya lo sabes, primo? Primero lo primero, primo. Ya sabes. Una, dos, tres. ¡Apache! ¡Dura, dura, 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 dura. Qué bueno, también suena como que estamos diciendo Dora la Exploradora, pero... ¡Ándale! No le hace, no le hace, no le hace. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Aquí nosotros lo tenemos todo bien medido. ¿A poco no? ¡Ay, no, María! ¡Sí se puede caer! ¡Córrele, primo! ¡Córrele! ¡Al suelo de rueda, primo! ¡Al suelo de rueda! Eso, 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 primo. Tú si te las sábanas, ¿para qué corijas? Me habla aquí Mr. Don... Mr. Donuguin. Espérame. A ver. Ten cuidado con el clima cuando la temperatura desciende al caer la noche o si te empapas, te mueres. ¡Ay, no manches! Qué miedo, vámonos. Ya está diciendo lo mismo de este lado a mí. Mira, para poder construir la casa, primero necesitamos hacer esto que se llama banco de trabajo. Y para que el banco de trabajo jale, lo tenemos que hacer debajo de un techo. Entonces, vamos a poner el banco de trabajo por acá. Miceláneo. Ahí, mira, ahí lo voy a poner el banco de trabajo. Una vez que tenemos el banco de trabajo, ya podemos construir la casa. Eh, para construir la casa, yo creo que le vamos a poner unos soportitos, primo. Mira, fíjate. Guacha. Guacha esto, primo, eh. Guacha. Guacha, guacha, guacha. Te guacho. Hacer así. Un soporte por ahí. Y luego, ya sobre los soportes estos. Hacemos ya la casa. Hacemos ya la casa, pero, pero, importante, primo, pero, rodeando la... Cierto, cierto. O que era. Si te acuerdas por qué, ¿no? Soy tremendo. Ahora sí, vamos poniendo cimientitos, primo. No la vamos a hacer tan grande. De momento, porque no ocupamos una casa así muy, muy grande. Nada más lo normal para dormirnos, porque sí está haciendo frijolito. Así te va a tocar las paredes, primo. Porque se me va a estar acabando el material. Es que a mí no me deja. ¡Ah! ¡Se rompió! ¡Ah! ¡Se rompió otra vez! ¡No! ¡Me derrumba mi casa! ¡Pero! ¿Sabes qué? Ese soporte, échalo un poquito más para acá. Sí, este soporte lo voy a... Ahí está. Ya. Adiós, soporte. ¿Me decís? ¡Me cae, primo! Ahí mira, ahí. Creo que ahí jala. Y esto aquí... ¡Oh! Se colocan automáticamente. No sabía yo. Los postes se colocan automáticamente, los postes. ¡Ah! ¡Mira! Sí. Efectivamente, pero mira. ¡Qué buena onda, no! Ya no se rompe, en teoría. A ver, voy a hacer el cáliz, primo. Voy a hacer el cáliz. No, parece que sí aguanta, primo. A ver, súbete. Y si no sale, lo grabamos y lo subimos a YouTube. Nos pide que a fuerzas... Acuérdate que falta la puerta, primo, ¿eh? Nomás te... Papitas con cebolla. Exacto. Conciso. Barato. Mira, no, no. 26. Mira, no. ¿Lo ves, primo? Chulada, eh. Eso, primo. Tú sí te la sabes. Y así ya tenemos en medio la salida de humo para la miel esta. Ahí, bien centradita. Y aprovechamos para poner esta miel de una vez. Mira. Mira, mira, primo. Mira, mira. Unga, unga, unga. Unga, unga, unga. Unga, unga. Corre, primo, corre. Se suena el ruedo, primo. Ahí está. ¿Qué pasó, primo? Fue demasiado unga, unga. Fue demasiado unga, unga, sí. Demasiado. Mira, que unga, unga. Pero ahora sí quedó bonita. Y mira, aquí tenemos la mesa esta de trabajo. Necesita un techo. Ya es que dice que necesita un techo. Sí, necesita un techo. Entonces lo que vamos a hacer es... Es que estoy viendo. Pues creo que así. Andale. Así. Y luego... Así. ¿Ya está? Y ya está. Nada más necesita cobertura, creo. No, ya. De hecho, ya. Con eso ya quedó. Se dio por bien servida. Con esto. Con eso se dio por bien servida la... La mesita esta. Entonces, aquí podemos venir. Aquí podemos darle aquí y reparamos todas las hachas. Todas las hachas quedan reparadas y gratis. Algo que me gusta de este juego es que para reparar las armas... It's free. It's free. It's totalmente free. It's freedom. Totalmente freedom. Mira, primo, para que no te mueras de hambre. Ah, las fresas. Ah, qué bárbaro, primo. Qué bárbaro. Una fresa. No, pues con una. No más. Con una basta. ¿Más de una? No, que digo que con una basta para... Ah, ya. Para empezar a curarme. Ya estás, primo. Ya estás, primo. Es bárbaro, primo. Podemos hacer arco y podemos hacer fle... No, de hecho, podemos hacer flechas, pero no arco. Explícame eso. Explícame eso, primo. A ver. ¿Crees que sea buena idea de una vez hacer el tronquito este? De una vez lo hacemos, ¿no? El tronquito. Ahí está, mira. Tenemos el tronquito hecho. Y ya con este tronquito, la mesa de crafteo, por decirlo de alguna forma, sube a nivel 2. ¡Válgame, Kamisama! ¿Todo bien? ¿Flechas signas? Ah, caray. Uy, sí es cierto. Eso no nos había salido, primo. No sé si por qué... Ah, es que sabes que como traigo fluma... No te creas, de todas formas. Ah, caray. Aquí hay algo que no está... Ah, no. Pues es que... No... Efe. Parece ser que la cosita está llamada tabla para cortar. ¿Qué crees? ¿Qué? Consume Silex. Eh, pues ya no me alcanzó para hacerme la hacha de Silex. Me quitó todo, todo mi Silex. Cervo Loco, Tanen. ¿Han encontrado un aperitivo? Cómetelo. No, no he encontrado nada. Me lo dio el primo. Ah, pero espérate. No, antes, antes de todo, primo. Espérate. A ver, a ver, a ver. Voy, voy, voy. Espérate que antes de todo... No, primo. No, no, no. Se nos anda durmiendo. Ah, sí es cierto. Lo mero importante. Lo mero importante, primo. No, 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 no. Yo duermo aquí. Una cama. Y tú duermes. Ah, tú tienes que hacerte tu propia cama. Sí, sí, sí. Mira aquí. Sí es cierto. Si no, no jala. Bugin dice, duerme a pierna suelta, que tu caca no se suelta. Perfecto. Así dijo, primo. ¿Qué quieres que yo haga? A ver, ¿sí podemos acostarnos? Creo que sí. A ver, dormir. Sí, mira. Sí. Se ha elegido punto de aparición. Podemos dormirnos. Descansamos. Chihuahua, despertamos de noche, primo. ¿Qué pasó? Madrugamos mucho, ¿no? Más bien. Creo que sí. ¿Qué grandes aventuras les estarán esperando a Epsilon y Debrai? ¿Podrán ganarse su lugar en el Valhalla? No te pierdas el próximo episodio de Valheim, aquí en Epsilon GameX. Si el video te gustó, no te olvides de apoyarlo con tu like y tu comentario en la parte de abajo. Yo me despido por el día de hoy y nos vemos la próxima. ¡Chau! Me parece bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!